Ok, algo se ha arreglado. De todas maneras, como vieron, nos generó problemas. Nos generó estos problemas. Problemas para estar saqueados caché, creo. Crean la base de datos online. Y al levantarla debería crear las tablas. Bien. Gracias. 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 Entonces. Aquí también tenemos el mismo ejemplo. Solo que tenemos el proyecto trabajando con bootstrap. ¿No? Entonces vamos a ver. Lo primero que tenemos que chequear también que no hayan cambiado el puerto. ¿No? O sea, aquí en la vista. En main resources. Si en property, perdón. Si no han cambiado el puerto, no lo han cambiado. O sea, que debería estar cargando en el 8080. ¿Ven? Entonces. Productos. ¿Ven? Podemos buscar, digamos, lenovo. ¿Ven? Ahí están los lenovo. ¿Ven? Podemos ver el detalle del producto. Podemos editarlo también. ¿No? En vez de ir hasta 1800, digamos. Vamos. Bueno. Ya se actualizó. O podemos eliminarlo. ¿No? Entonces. El ejemplo que ven aquí está un poco más elaborado. ¿Ya? Este. Está funcionando. Sigue la misma, la misma idea. Ah, ya. Claro. Lo que pasa es que él no ha creado las tablas de seguridad. Que ese sería un buen ejercicio. ¿No? Si ustedes desean ponerle seguridad. Tendrían un ejemplo mucho más elaborado. ¿No? Para que no puedan, este. Entrar. Directamente sin. Si no tienen el permiso. Por eso que no estaban las entidades. ¿No? Vimos que solamente tenía categoría y producto. El repositor y que busca las categorías. El repositor. El de productos y que busca por nombre. Ahí está el find my name. Aquí tenemos la configuración de MVC. ¿No? A la página de Login. Bueno. Ahí ha incluido también lo de la seguridad. Pero no lo he implementado. Porque no hay un. No hay paquete security. ¿No? A no ser. A no ser que haya creado un branch. Pero no. Un. A ver. Déjenme ver. Para poner la seguridad. También. Así como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces este es este. Eh. ¿Cómo se llama? Prohibitor repositor. No. 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 No me olvides. No me olvides. No me olvides lo que hicimos. Prohibitor producto. ¿No? Shopping online. 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 No. No. No está. No me acuerdo. No. 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 No hay branch. No. 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 Eso. La seguridad. Pero. Pero si tenemos. ¿no? el config que ven las vistas y incluso hay un validador ya este validador lo están seguro utilizando en la controladora, vamos a ver es con control del cargolindex que es esta vista de acá que si está vista de acá ¿no? y donde incluye, miren el timelist permite incluir el header ¿no? que ven aquí, in y el header de acá, que son parte del fragmento de acá, ¿eh? de esta manera, ahora el header de acá es el que tiene el logo, todo esto, ¿ven? y tiene los links ¿no? y el heathering es el que tiene la parte de arriba los scripts de bootstrap de jQuery ¿no? entonces cuando ya le das click a una de estas opciones por ejemplo, tú cuando entrabas acá solamente creo veías esto, ¿no? cuando ya tú le das click a products o a craft products ahí te dejaba navegar ¿no? entonces tú le dices quiero este inyectar nuestros repositorios quiero ir a products entonces traer un producto quiero ir a hacer un un post ¿no? o quiero de repente este este para la búsqueda ¿no? se acuerdan que había una cajita que buscaba por nombre es un post ¿no? el formulario del post o quiero crear uno nuevo tanto que tu post ¿no? y cuando quieres crear uno nuevo ahí puedes usar el validador que también lo ha ocultado entonces voy a en la próxima clase les explico voy a hacer una una corrección aquí para que implemente el validador ¿ya? o sea si es que no cumple con ciertos criterios se rechaza el producto ¿no? por eso que acá hay un objeto un argumento más llamado result ya pues se necesita una explicación ¿ya? no hay que hacerlo tan apurado porque si no después se pierde voy a estoy haciendo lo que hemos visto además delete ¿ven? entonces todos los URLs tienen que ser diferentes y si hay uno que es igual tiene que diferenciarse ya sea por get o post si no falla ¿ven? y de esa manera tienes un proyecto Spring Boot ¿no? que está usando esta plantilla justa y puedes tener una mejor experiencia ¿no? con el cliente no la verdad que no el problema creo ha sido que se ha quedado en caché o algo así mi maven que con mi proxy porque salía el servidor Nexus de acá de la empresa entonces digo que mejor inicio y se blanqueó todo ya entonces este básicamente el ejercicio plus que están viendo les invito a que lo revisen si tienen cualquier duda cualquier problema me avisan ¿ya? este es la hemos visto hoy día dos demos ¿no? pero hemos visto un proyecto monolítico que es un proyecto monolítico en el cual tanto el frontend como el backend están juntos ¿ya? para dar pie a lo de microservicios vamos a hacer ya la próxima clase un proyecto frontend y un proyecto backend ¿ya? separados los dos totalmente separados ¿ya? entonces ahí vamos a hacer uso de angular ¿ok? para la parte frontend angular actualmente ya es uno de los frameworks más populares incluso aquí también en el banco lo usamos angular 2 sobre todo ya decirle angular 2 o ya porque ya tenga angular 4 ya la verdad que el nombre ya ¿no? y tiene muy buena muy buena información tiene buenos recursos hay eventos también pero lo bueno de angular es que está todo documentadito ya está todo documentadito incluso no solamente es para web también sino para móvil ¿no? entonces hay un proyecto relacionado que se llama native script native script que es para hacer aplicaciones para ios y para android usando angular de eso también se basa ionit porque ionit también trajo a la gente de google para hacer también su framework móvil entonces ionit y native script usan angular riad native ese usa riad ¿no? ese es el de facebook por ejemplo si ustedes ven native script este es la la propuesta móvil ya la propuesta móvil para este hacer aplicaciones utilizando angular ya pero el angular 2 para arriba ¿no? pero ya le dicen angular ya el bien es el 1 el 1 el que menos ya lo está dejando ¿no? entonces usando tie script el riad native es el de el de facebook pero para hacer estas aplicaciones móviles la competencia de native script pero hay de una empresa independiente que también trajo de la mano de google los apuntos que trabajaron y se llama ionit ¿ya? ese también es este para aplicaciones móviles ¿ya? usando angular entonces angular no es una mala propuesta porque como ven ya tenemos hasta dos proyectos ionit native script y el mismo este bueno y aplicaciones web usando angular ¿no? y tie script entonces es un buen lenguaje para aprender tie script ¿no? y usarlo con angular para nuestras aplicaciones web entonces ya haciendo tu frontend con angular todo es componentes ¿no? y lo bueno es que cuando veamos por ejemplo ahorita voy a bajar los proyectos que vamos a ver en la próxima clase por ejemplo vamos a hacer algo sencillo ¿no? un cliente y un este un API ¿no? el otro se llama easy fact API ¿ok? entonces los dos son los dos son proyectos separados ¿ya? uno es boot y el otro es angular neto neto entonces si yo me bajo el el cliente por ejemplo ustedes van a ver que ya íbamos en estos últimos minutos a prepararnos para la próxima clase porque necesitamos tener instalado algunas herramientas ¿ya? entonces ¿qué necesitamos para la próxima clase? vamos a entrar al Spring Boot vamos a primero a clonarlo o sea cuando ustedes lo clonen este proyecto y también clonen el API ¿ya? el API porque si es boot ese es la proyecto boot ya un rito que te ha que baje no otra ventana ah no ya está nuestro 4G detail está respondiendo al menos ¿sale? está respondiendo aquí en Chorrio ojalá que sea así siempre hemos ido en el Cherry ojalá que nos regale megas uno de siempre buen buen este buen plan para nuevo sponsor si nuevo sponsor yo le digo mi amigo pues yo me compro el de 50 y él se emociona y se compre el de 10 megabits y creo que le está dando igual que a mí pero yo nunca te dije te compres el de 10 yo te conté mi experiencia con el de 50 soles nada más al mes y así tú te emocionaste si te compraste el de 10 y no te da lo que tú esperabas ¿qué podemos hacer? no es mi culpa le digo yo te di mi experiencia del de 50 nada más y se ha comprado creo el más bravo y creo que no le está dando los megas que le esperaba ya bueno pero miren el de angular sí pues también ¿no? yo creo que también depende de eso ¿no? ah bueno yo la verdad que no tengo celular con mi tel yo tengo el MIFI el que es esa cajita para tener el internet si no libre ¿no? yo le di mi experiencia sobre eso yo le dije bien claro ¿no? yo no he comprado el celular o sea no tengo todavía un celular con mi tel pero bueno ya te mandaste con ese ya entonces miren bajan los dos pero ¿cuál es el proyecto? el tema con el proyecto de angular ¿ya? el proyecto de angular es un proyecto que no es boot ¿ya? bueno no ha bajado todavía está bajando entonces y como es angular y TypeScript es otro lenguaje o otro framework necesita también una base para poder correr un engine con un motor ¿no? JavaScript entonces para eso necesitamos instalar el Node.js para la próxima clase ¿ya? ustedes van a instalar el Node.js entonces la próxima clase vamos a hacerlo conversar a los dos proyectos ¿ya? después vamos a también generar el proyecto que podrías ponerlo en un boot también ¿no? o sea si tú quisieras también que tu proyecto angular esté dentro de un boot también lo vamos a meter ¿ya? entonces el Node.js es un engine que lo tienes que instalar ¿ya? yo te recomiendo que te instales el 6 no te instales todavía la última característica por ahí que tenemos problemas ahora hay para Windows para Linux y para Mac para Windows para Linux y para Mac ellos van a estar genial en Windows también por ahí nos puede pasar algunas cosas pero yo creo que ya ya al menos de la mitad el último mes del 2016 para acá mejoró bastante ¿no? ya no he tenido problemas con Windows pero sí me dio mi dolor de cabeza al comienzo del año ya lo bajan él lo que hace es instalar el Node y también un gestor de paquetes así como el Maybe que han conocido ¿ya? entonces cuando tú ya estás listo tú aprovechas y haces así Node-B así como el Java-B versión pero ahí M-B y NPM-B ¿ya? entonces tu tarea para la próxima clase aparte de practicar los ejercicios que hemos visto ahora es asegúrate de tener el Node y el NPM instalado si no no te va a funcionar la demo y te vas a mirar nada más entonces la idea es que también algo raro me salió aquí ¿ya? entonces ya el Node y el NPM ¿ya? el NPM es el gestor de paquete por default del Node ¿ya? existe uno más ligero más recomendado incluso algunos prefieren usarlo en lugar del NPM que es el Jam ¿ya? tampoco es nada del otro mundo es instalarlo ya como ya instalaste el Node la página de Jam también te dice cómo instalarlo es un comando súper súper sencillo y después te vas a acostumbrar ¿no? por ejemplo aquí como ven el Jam se instala en Windows en Linux y Mac se instala muy rápido pero en Windows creo que si te pide que bajes el instalador ah en el Node instales el chocolate y después instales el YAR bueno si no te quedas con el Node y NPM perdón pero yo creo que sí me da cuenta que todo lo que es JavaScript en Linux y Mac funciona muy bien o sea tiene más facilidad ¿ya? para instalarlo en el caso de Windows hay que hacer por ahí algunas cosas adicionales entonces eso lo necesitamos ¿por qué? porque como van a ver el proyecto Angular ¿ven? no hay nada de Java ahí ¿ven? es todo todo es este TypeScript el TypeScript es extensión TS ¿se dan cuenta? extensión TS entonces eso vamos a ver la próxima clase y también les voy a hacer una presentación para que vean el modelito rápido ¿no? ustedes han llevado Angular con CESA entonces ahora vamos a hacerlo conversar ah es más yo haré una presentación de un slide o más porque ya ustedes han llevado cursos con CESA y ahí lo hacemos conversar con Spring Boot ¿no? y después vemos cómo meterlo en un proyecto Spring Boot ¿no? o sin Spring Boot la mayoría trabaja sin meterlo en un proyecto Spring Boot pero también puede darse que lo necesiten dentro de un proyecto Spring Boot ¿ya? y la comunicación va a ser todo vía red ¿ya? por lo cual el otro proyecto se va a convertir simplemente en un expositor y productor y consumidor de JSON ¿ya? y bueno y eso es lo que va a ser la próxima clase ¿ya? entonces estamos viendo estamos viendo que Spring Boot es ligero ¿no? por ejemplo vamos a aprovechar nuevamente el demo visita ojalá que el que ahora sí nos funcione porque nos falló ¿no? qué raro pero el Spring y un boot 2.ram es un comando muy popular no sé qué raro en ese momento que ya no quiso bajar nada ¿no? pero cuando tú estás en un servidor y no hay consola gráfica es la única es una de las opciones para probarlo ¿no? ah él trata de bajar ¿no? pero qué raro y ahí se raya todo bueno prueben en su casa y yo creo que va a funcionar pero qué raro que aquí no esté funcionando algo a ver algo a ver a ver ya me noté eso yo he cambiado es que yo he cambiado creo el ah acá hay otra versión de Java 8 poco antiguo sí, sí entonces el problema es mi máquina ¿ya? en el caso de ustedes no creo que tengan ningún problema sí no creo que tengan ningún problema ¿ya? es mi máquina después ya lo configuraré para arreglarlo al Java 8 o 111 o uno superior ya pero ese comando que han visto te corre la aplicación del mailing ¿ya? y cuando tú haces el package maven package él te genera dentro del proyecto miren es muy bueno saberlo que te genera dentro del proyecto por ejemplo este acá estábamos con visitas ¿no? dentro de visitas te genera en el target el hard digamos entonces ese hard también lo puedes correr con Java menos hard y también debería correr en el porto 8080 entonces la próxima clase voy a aprovechar a corregir todo esto bien para que no tengan ningún problema y les voy a mostrar cómo lo pueden desplegar en DigitalOcean ¿ya? como para tener su propia página web Java ¿ya? en DigitalOcean ¿ya? en DigitalOcean por si acaso hay servidores de 5 dólares pero el tema está que el Tomcat es un poco dragoncito ¿no? porque cada jar si vas a tener de repente un Tomcat por ejemplo puede entrar aquí 512 megabytes de memoria pero si tienes dos boots ya fuiste ¿no? entonces por lo menos deberías tener un servidor de dos gigas ¿no? pero para hacer pruebas ¿no? también pueden sacarse en Google Cloud una cuenta gratuita para probar ¿no? entonces yo les voy a mostrar en la próxima clase cómo por ejemplo dos proyectos boots se pueden desplegar y tener un NextGens adelante para poder tener una página web con Spring Boot corriendo ¿ya? eso la próxima clase entonces por favor no se olviden uno ah ya lo de Docker también ya lo soporta DigitalOcean pero ya lo vemos después todavía poco a poco entonces la próxima clase estamos quedando así ¿ya? ustedes Node Node.js con su npm instalado ¿ya? vemos la demo de Angular y Spring Boot que conversa con servicios res y después vemos cómo lo desplegamos si digitalOcean al menos como YAR primero ¿ya? después ya según la última parte les pedimos que instalen Docker para lo siguiente ¿ya? y así vamos avanzando de todas maneras si tiene razón Charles viene Docker también ¿no? que es lo que está de moda listo y con WoW ya ahí sí vamos a ver yo tenía un proyecto que me generaba mis propios tokens no tenemos un WoW Server ¿ya? déjame ver si por ahí me consigo uno como para hacer pruebas mi mismo proyecto va aquí en general tokens ok bueno que tengan un buen día chicos nos vemos el próximo miércoles y ya saben no se olviden que mañana tienen con Osvaldo ¿ya? y así hasta que termine la novedad es que estamos viendo para octubre sacar un pack no idéntico sino un pack donde sea puro móvil ¿no? iOS Android Ionit React Native y ojalá pues este los profesores se atraquen estamos ahí convenciéndolos ¿no? porque este es un poco complicado esos horarios y todo pero ya ya la mayoría nos ha dicho que por octubre sí están este están bien sí una aceitada también han pedido ok nos vemos cuídense chau chau